El teólogo Alejandro Valle afirma que en Nicaragua es necesario continuar trabajando por la unidad, pero que es necesario crear un plan de nación para salir de las crisis que se encuentra el país. La unidad es imprescindible para que el pueblo de Nicaragua mejore, tanto espiritualmente como económicamente, porque de la unidad es donde vamos a sacar las buenas ideas y no vemos todavía que hasta dónde va a llegar, que cuándo va a terminar esto, porque el desempleo es galopante, la inmigración es grandísima, hay asedio, hay presos políticos que exigimos también de que a esos señores que están presos políticos se les dé la libertad porque son inocentes y no deberían de estar presos porque si en verdad lo que ellos han clamado es libertad, han protestado por la falta de unidad que hay aquí en Nicaragua. El pueblo democrático de Nicaragua debemos de unirnos, que eso es lo que nos queda, pero unirnos a quién. Unámonos a un proyecto que sea verdadero y quienes lo lleven adelante, que sean personas que hablen conforme a la verdad y estamos convencidos de que un partido nunca va a sacar adelante a Nicaragua. Tenemos que ser todo el pueblo, pero que el pueblo estemos unánime en esa visión de sacar adelante al pueblo. Valle agrega que se debe de brindar espacio a los jóvenes en los diferentes movimientos para que hayan cambios verdaderos. Y los jóvenes no deben de ser excluidos de esta unidad, ellos son el baluarte de esta unidad porque son los hombres del futuro, los que van a llevar bajo su responsabilidad el futuro de esta nación, porque esta nación debemos de cambiarla y con otra visión. Tenemos que cambiar a Nicaragua estas estructuras obsoletas que hay, debemos de cambiarlas porque están viciadas y no le resuelven las necesidades al pueblo. La juventud, decía el poeta Rubén Darío, juventud, divino tesoro. La juventud es el divino tesoro que tenemos los nicaragüenses a quienes debemos de enseñarles también a nuestros jóvenes a ser hombres de bien, hombres de justicia. Noticias 12, Darlen Tellez.